Bueno, lo comentábamos esta mañana en la radio, porque Anabella está por adoptar dos jirafas, que son de Kenia. Kenia es un país africano muy enquilombado. Así todas las jirafas no quieren venir a la Argentina. Porque vieron un anticipo del plano de Anabella y dice, nosotros nos quedamos con Kenia. Y no vamos ahí ni en pedo. Que de tanto, Anabella detiene su bizarro carrusel de monstruitos televisivos y se desintoxica con algún que otro talento verdadero. Esta vez la llevó a Ferni para que haga las herencias de grandes y chicos con su requinto. Re copado, ¿no? Bueno, dice Ferni su mágico requinto. Es la primera mujer requintista. Contame, ¿qué es eso? Sí, soy la única mujer requintista femenina del país. Es como un instrumento de una guitarrita, tiene la similitud a una guitarra, que se afina dos tonos y medio más altos que ella. Bueno, lo compartimos con todo el país. Otra vez, desvelada y temerosa por tu culpa. Otra vez, me acosté con las estrellas y del sol salir. Muy lindo, muy lindo el surubí. Claro que con esta invitada las cosas estuvieron más o menos parejas. En general, siempre es Anabella la que batatea a sus invitados. Pero esta vez no sabemos quién le pasó que nunca entendió lo que es un requinto. ¿Y qué se te dio por ser requintista? Ya te digo, porque escuchaba a María Marta hacer realismo y al tiro los panchos. ¿Qué tiene que ver? Y yo escuchaba y digo, eso quiero tocar. Así que bueno, de ahí nació. ¿Y cuál es el requinto? Este, el que voy a ejecutar ahora. Ah, ¿no es una guitarra? No, no, no. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Es un requinto. Es una guitarra, pero es un requinto. Se asemeja como una guitarra. Claro, porque yo pensé que era requinto, porque está dos tonos y medio más altos de la guitarra. Yo pensé que requinto era la manera de tocar más arriba, pero con la misma guitarra de todos. Y uno de los profesores que tuve fue requinto González. ¡Qué demás! Ay, qué mal se oye. Pero para volver a las fuentes, recibió a una pintoresca parejita conformada por una travesti y un chico gay que están buscando la forma de unir sus vidas legalmente. E incluso ya fueron a ver al juez que vio el asunto con tan buenos ojos que quedó bastante entusiasmado. El tema es el siguiente. Nosotros fuimos el día viernes al registro civil de Palermo. Fuimos, pasábamos todas las pruebas necesarias. Cuando vieron mi documento, la chica me dijo, no te podemos casar. ¿Por qué? Entonces me dice, pero no cachito, me dice. Tengo que decirte algo. Y viene con el juez. Seguido. Y el juez me dice, mira. Yo te caso. Pero si vos me traes un recurso de amparo. Porque acá han venido a casarse la pareja que se casó en Ushuaia, ¿viste? ¿De qué? La pareja que se casó en Ushuaia, ¿viste? Lo casaron allá porque el código les impedía. Y me dijo, vos sos la primera travesti y yo te quiero casar en mi registro acá en Palermo. ¿Quién tipo juez? El juez. Y le pasó cañazo. Si querés venir de blanco, vení de blanco, me dice. Pero yo te quiero casar acá. Te quiero tener. Te quiero tener. Me dio su teléfono, me dice. Así que cuando programes todo, vení que yo te separo la fecha. No te hagas el sota conmigo, papi, ¿eh? Mándeme correos, pero no me contesta. Pero la puta era Román, ¿eh? Vamos a ver... ¿Qué me respondan? ¿Alguien te va a llamar? Quiero que me respondan qué tengo que hacer para pedirle el curso de amparo. Ya tengo mi madrina. ¿Quién es? No te imaginas. ¿Quién? Carmen Barbieri. Y traje a mi pequeña enana conmigo. Bueno, pero ya tenés el juez a favor. Sí, me dice. Por él no tiene problema. Es un viejo verde. No tiene problema, me dice. Además, me dice. Si me distingue el signo 9, mejor te casas conmigo, me dice. ¿Cómo se llama el juez? Jorge Lozano. ¡No! Cansado con una peruana. Saludos. De buena onda. ¡La puta que me parió! ¿Eh? Te mando un beso, Jorge. Te acordaste de barro 100% conmigo allá en el registro civil. Y un beso a la mujer también, que nos está mirando. Qué mala leche vos, ¿eh? Y seguramente no hay final más feliz para esta linda parejita que dar el sí ante un juez de paz. Sobre todo después del difícil camino que les tocó recorrer. Parece que la chica no es de las que entregan fácil, ¿viste? Vamos a hablar con el esposo. Vamos a hablar con Gale. Es muy tímido, te cuento, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo ves esto? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Tenés fe? Sí. Bueno, este... seguimos. Bueno, ¿cuánto hace que se conocen ustedes? Hace dos años. Dos años. Yo vivía en el hotel donde el papá Aguilar encargado del hotel. Y él ha sido los trabajos en el hotel. ¿Y? Siempre él iba tras mí, pero yo, ¿viste? No llegaba y no le daba bola. ¿Por qué esa maldad? Se iba por todos lados y no... No, no, no. ¿Cómo es esto? No... No, no me daba nada. Entonces yo la seguía y la seguía y la seguía hasta que un día, bueno... Tres en panadas que le sobraron de ayer para dos personas. ¿Fue de a poco o fue de bolsillo? De a poco. De a poco. De a poco. ¿A qué le llaman de a poco? Y varios meses lo hice sufrir. Dos meses, por lo menos. ¿Por qué? Pobre tío. Yo pienso así. Yo pienso que una chica común y corriente, cualquiera. Si te gusta un chico, tampoco tienes que ir rápido con él a la cama. No, no es así. ¿Sabes qué corte? ¿Te pego? Es de a poquito. Primero hay que tenerlo así. Porque algunos chicos buscan una aventura. Y yo no busco una aventura. Después de meses recién, viendo los besitos, los abrazos, ¿viste? Las buenas noches. Dios mío, que poco se puede hacer por la gente. Los besitos de todo corazón. No, yo no me amo mucho, ¿verdad? Sí. Muchísimo, lo quiero mucho. Me lo acabo de parar a veces, pero no importa. El amor es una masa. Y entonces, ¿vos cómo lo ves esto? Qué bueno que estaban esos pasteles. El pasteles, el pasteles, el pasteles. Así de mudo. Cuando me ponen un mudo, yo me pongo loca. Porque una entrevista... Ay, no, yo soy muy ablantina. Una entrevista con un mudo en vez de... No, yo soy muy ablantina, te juro. Vos me das manija y sigo para adelante. Te traje en vida ahí. Tras que manija. Te traje en vida. Al final, el trabajo de Anabel es un gran aporte a la sociedad. Si no fuera por la blonda conductora, toda esta gente jamás tendría la oportunidad de hacerse conocer. Así que, ya sabés, joven argentino. Si tenés alguna habilidad, sos mediático, medio bizarro o estás para el loquero, pégate una vueltita por lo de Anabela que ella te da manija. Bueno, vamos a dar tu teléfono de nuevo. Normalmente. 15, 6, 5. De cuantito. 15, 6, 5. 18. 5, 5. Bueno, no llamen por texto. Hay que aclararlo, ¿viste? No. Dale, chao, chao. Ninguna propuesta de la cintura para abajo. No, no, no. No, porque sorpresa se van a llevar. Sí, sos una travesti, en serio. Interesante pareja. Ella travesti, él gay. Sí. Digamos, las cucharitas son al revés. Cuando duermen cucharitas. No. Yo me hice lido. La cucharita es complicada. No, no, no. Pareja, vos la mandás a la... Mandás a tu mujer a lavar los platos y te caga trompada, digamos. No quiero estar... No se le queda el fraso tampoco. No, no. Qué contento está el juez. En el juicio acaba de desmayar. El doctor Jorge Lozano. No, no, no. ¡Qué mala que sos! ¡Qué mala que sos! No quiero estar... No se lo repito. En un juicio en el que el hombre te tiene que pasar mañana justo, ¿no? Sí. El muchacho le dejó a la brasa, ¿eh? El muchacho, por ejemplo, el otro día se enojó con el portero. Y dijo, ¿por qué no se lo decían en la cara a mi mujer esto? Igual muy bien que tuvo que remar a Anabella la nota porque no le contestaba y había que remar. Es muy difícil hacer una nota con una persona que te dice, sí, no. Porque cuando fui yo a lo de Anabella le tenía que contar yo la pregunta. Mi mamá igual no se habla, me dice. Anabella a veces no tiene nada de preguntar. Cuando fuiste y vos hablaste media hora de Evelyn porque no tenía otro tema, de nada. Y a ella la ponía a hablar de la tema. Yo, Anabella, que lo recuerdo. Ninguna propuesta de la cintura para abajo. No, no, no. No, porque sorpresa se van a llevar. Sí, 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 sí.